Música Creo que es difícil imaginar que haya otro barrio que presente también en el espíritu del programa como éste y lo digo con lo siguiente en primer lugar este programa fue pensado para generar mejores condiciones de habitabilidad en barrios que ya tenían una larga historia y que con el tiempo se habían ido deliberando o que no partieron por las condiciones que hoy día quisiéramos que tengan todos los barrios Música Nosotros estamos muy contentos de que esta población de Cerquero Milbarrio está acá porque hemos avanzado en todo sentido porque si este proyecto no hubiese llegado acá nosotros no podríamos tener la vida, la historia de nuestra población este proyecto de los murales acá en la población ha sido fabuloso a todo el mundo le encanta y muchas cosas que hemos logrado unir a la gente unir a la comunidad que participen a que cuiden lo que se está construyendo para que perduren el tiempo y las generaciones venideras lo puedan disfrutar Música